Como en los días de Noé, Jesús mientras les predicaba a los escribas fariseos y a la gente de aquel entonces, les decía que el tiempo del fin sería semejante a los días de Noé. No olvidemos lo que dice la Escritura al respecto. Lucas 17, verso 26, dice como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Hoy por hoy hay una cantidad de actos inmorales que el hombre practica a espaldas de Dios.